Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Vuelve la Champions League, vuelve la competición más emocionante del mundo y la más deseada para todos los culés. Este miércoles en Old Trafford contra nada más y nada menos que el Manchester United. ¿Cómo jugará Valverde? Seguirá con el 4-3-3, cambiará al 4-4-2. Todo indica esta vez que Valverde va a cambiar al 4-4-2. Y ahora vamos con la posible alineación. Ter Stegen en la portería, lateral derecho Sergi Roberto, pareja de centrales Piqué y Lenglet y lateral izquierdo estará Jordi Alba. En el centro del campo estará Busquets en la medular, Rakitic acompañado de Arturo Vidal y de Arthur Melo. Y en la punta estarán los dos mejores jugadores del mundo y el mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi y Luisito Suárez. A mí, sinceramente, me parece que es lo más adecuado no jugársela en Old Trafford. Yo creo que lo más acertado es este 4-4-2 y, sobre todo, reforzando el centro del campo con esos cuatro pedazos de centrocampistas que tenemos. Hay que ir a por todas mañana, hay que animar, hay que ir a por la Champions y a por ese triplete. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.